que más que más amigos hoy en otro nuevo vídeo primero que todo mi nombre es angelo solfer antes de empezar el vídeo quiero decirle invitarlos a que se suscriban activen la campanita para que estén atentos los vídeos de mi canal y bueno yo vengo a traer un tutorial de cómo tener juegos hackeado descargar los hackeados únicamente sin tener dos aplicaciones únicamente lo que nos vamos amigos es ir a navegador lo voy a estar dando el link en la descripción nunca olviden a ver bueno y aquí es la página para que vean que si es real no es nada fake por así decirlo únicamente madre únicamente perdón únicamente nos vamos a aquí madre mía dije madre no bueno se salió la palabra pero mi madre únicamente nos vamos aquí nos vamos a mandar a otra página y aquí miren aquí dice descargar apk live y ahora dice lo mismo pero entre paréntesis mod vamos a dar en descargar el mod cerró fácil ya se está descargando para decirle atentos voy a traerle una aplicación bueno ya hemos montado el vídeo de cómo tener diamantes gratis en free file con dos aplicaciones bueno una y ahora otra tienen que ver descargado y crear una cuenta yo ya había subido el vídeo pero sin dejar el link en la descripción y bueno aquí sí voy a dejar el link en el otro vídeo si lo voy a dejar el link voy a pasar el vídeo para no correr tanto y ya cuando yo quiera ver esté listo y descargado qué tal amigos ya volví y bueno ya se descargó únicamente nos vamos aquí bueno si tienen que tener ojo aquí en este proceso y es que tú instalas la primera y únicamente te va a salir mire que no sale ningún icono acá arriba únicamente te vas hacia atrás o el vision de descargar y te va a estar diciendo para volver a descargar club en de que sí y miren que volvió a descargarse pero eso sí va a demorar mucho más chavales ya que la primera descarga fue por decir así como tú haz algo y un anuncio obviamente tienes que quitarlo entrar una aplicación muestra un anuncio tienes que quitar el anuncio para tener ya entrar aplicación bueno la descargaba por déjenme ver sólo en cuatro minutos y de la tanto quiero ir borrando el archivo que que hubo red que descargue este que es el falso uy perdón de compartir un directo de borrar eliminar 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 listo vamos nuevamente acá voy a volver otra vez a pasar el vídeo para que uno no sea tan largo bueno amigos ya ven que ya estoy instalándolo ya se descargó demoró mucho la descargue si se lo puedo avisar hasta yo me estaba cansando pero bueno ya instalando también voy a pulsar ahora que está instalando puede que demore puede que no depende como lo ven que vale ya estoy aquí por lo tanto mi jugador que voy a elegir es vamos a elegir a este país yo por lo tanto voy a elegir a mi país de nacionalidad que soy que es Colombia y vamos a darle ya verán que que bienes en que o pues un amigo me lo recomiendo yo le vengo a traer hoy el vídeo para pasar todas estas pruebas para ver pasar las pruebas yo por lo tanto voy a elegir este equipo el valladolip que también basta de pruebas hasta que ya sea el verdadero pruebas también llegarán que bueno aquí vamos a ingresar el nombre yo por lo tanto voy a elegir solper utilizado y verán al terminar esto listo voy a hacer el presentado como como ahí miren la vida como es aquí también lo tengo infinito o sea les voy a explicar como funciona esto tengo 150 de los tokens únicamente hago aquí me equivoco me equivoco y lo que más es que me sumo no vean 170 al revés y nos regresamos 180 y sucesivamente en el juego normal tú te equivocas y te descuentas al descargarlo en aquella página altura equivocarte te dan plata unos chicos esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que se suscriban activen la campanita dejen su like y estén atentos para el próximo vídeo del Campaña Nova chao